¡Hola! ¡Bien buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en este primer vídeo del... ¿Cómo se llamaba? Farmer Against Potatoes Idle El granjero contra patatas Idle En la historia del juego es que nos hemos despertado No sabemos qué ha pasado Y nos atacan patatas Se supone que la historia del juego te la van contando poco a poco Conforme vas desbloqueando cosas Encontrando, por cierto, diferentes ítems Así que vamos a colocarnos aquí alguna cosita para mejorarnos los stats Y de lo que... Mira, ah, el arma esta es peor que la que tengo Mmm... Y vas desbloqueando un montón de cosas, de poderes Este es el típico juego incremental que te vas aumentando Pues por aquí el nivel de ataque, el nivel de vida Un montón de cosas Y la verdad es que está bastante entretenido Se va avanzando poco a poco Es el típico juego Idle que te puedes dejar toda la noche farmeando Y así al día siguiente pues estás ahí más cheto Pues como veis, sobre todo lo de ir mejorando el equipamiento La verdad es que me mola bastante Esto no me acaba de mejorar lo que yo quiero Así que esto lo reciclo Y bueno, porque las cosas que te vas colocando Aquí en lo del inventario, aquí abajo Luego realmente sí que se ven O sea, lo llevas puesto ahí, está bastante guay Tienes bastantes minijuegos y bastantes cosillas Y la verdad es que está bastante entretenido Así que bueno, vais a ver aquí como empiezo De cero con mi supergranjero En directo con todos vosotros Adelante pues No sé quién soy ni qué hago aquí Solo sé que tengo que matar patatas Para mi sorpresa ¿Qué pasa? Fiona A ver, tengo patatas Vale, me mejoro el ataque Vale, un 38% Vale, ahora sí Ahora las mato, las destruyo Incrementar Vale, y la regeneración de vida, por cierto Claro, se supone que tengo que recuperar más vida De la que me van quitando Aunque ahora mismo no está siendo el caso Clic para reiniciar Automáticamente Cada vez que he terminado una aliada Estoy a punto de morir Siento que toda mi energía abandona mi cuerpo Y caigo de rodillas Pensando esto es todo Estoy perdido Vale, pero se supone que ahora mantengo los levels A ver, tengo que coger este escudo de madera Y equiparlo rápidamente El miedo funciona Pero el equipamiento también ayuda Vale, vas encontrando ítems y tal Ah, vale Sí, sí que se mantienen los levels Pues sobre todo la regeneración de vida Para que cada cierto tiempo Ah, van pasando los días y tal Es un poco locura esto A ver, tengo 2000 patatas Bueno, buenísimo Sobre todo, regenerar vida Tengo más ítems por aquí De estos que he encontrado Incrementamos nuestro ataque Eso no lo puedo mejorar todavía, ¿no? ¿Esto qué es? Siento que mi cuerpo se transforma En cada golpe de espada Me crecen músculos En lugares que no sabía Que se podían tener músculos De vez en cuando Cada 10 niveles más o menos Provo nuevas formas de matar patatas Nuevos talentos Vale, va a estar ubicando habilidades Coste 10 No tengo más puntos de talento de estos, ¿no? Vale, me he subido algo Que se supone que me da Más regeneración de vida Pues nada, vamos a ver ¿Y esto de aquí? No sé lo que es Ah, aumenta los ataques por segundo Ah, vale Es otra forma de incrementar Los ataques y la vida Y todo eso Ataques por segundo más, ¿no? Máximo 5 Sí, ahora ataco más rápido Ajá Y recupero más vida De la que me van quitando Es que aquí me puedo ir subiendo Las habilidades Y luego aquí también Y aquí también son más baratas Potencia Potenciador de ataque este Ah, pero esto se consigue Con calaveras Vale, es que hay puntos de calavera Y puntos de patata Puntos de calaveras Cuando mueres, ¿no? Como para que Ya que mueres Pues te dan cosas Para que luego estés más a tope Aumenta las patatas ganadas Uy, dámelas En más patatas ganadas Por cierto, tengo que ponerme Lo de más vida Claro, ellos se van haciendo Más fuertes ¿Qué tal? Pues aquí matando patatas Y esto es para subir de level Se ve que cada vez que subes de level Luego también desbloqueas habilidades Y cosas ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha vuelto oscuro? Ah, esto de aquí Siento que mi vida no me pertenece Es como si fuera un simple personaje De un juego Porque cada mañana me despierto Con una lista de misiones a mi lado Vale, misiones diarias Hasta que pagamos por completarlas Vale, misiones diarias de estas Eh, 100 He conseguido 100 cositas de esas Vale, tiene minijuegos aquí Para conseguir puntitos extra de algo ¿Y cuánto es a tiempo? Es que claro Estoy aquí concentrado ¿Esto es a tiempo? Sí, 5 segundos quedan Ah, mejora de vida activada Vale, sé que con los puntos Ahora me han dado Mejora de vida activada Ah, vale No tengo que darle Ni a los verdes Ni a los rojos Ah, eso no me había fijado Vale, bueno Esto tiene muchas cosas esto Pero bueno Tenemos Incrementar experiencia de clase ganada Esto es para subir de level más rápido Venga Para subir de level más rápido Voy a subir también Lo de ganar más patatas Que ganar más patatas Pues oye Siempre está bien Me he encontrado No, no me he encontrado nada aquí Para el inventario Uno de dos Espérate, ¿me puedo subir? Mira, me subo los ataques ahora Tararán Ahora hago más daño He desbloqueado otra cosa aquí Maldita sea Las patatas ya se han extendido A diferentes áreas de la granja Hay más y son más fuertes también Depende de mí decir Cuando estoy listo Para comenzar a limpiar Toda la granja Vale, hay otras fases Ah, otras áreas Debería saber Poco a poco Tal vez pueda encontrar algo Sobre mí Yo del pasado Vale, sí Te van a ir contando la historia Podemos ir ahora a esta zona Easy Vale, cambiamos de zona Aquí estaremos preparados Para estas patatas Ok Hemos gastado todo eso Tenemos aquí De la muerte Sí Vamos a subirnos esto Para tener aquí El ataque más potente Hemos encontrado algo Ah, sí Mira, mira, mira Unas botitas Y una chaquetita Buenísima Este es mejor que el que tengo Sí Lo reciclas Y me dan Me dan cosas Vale Luego esto también Se podrá desbloquear Conforme pasa el tiempo ¿No? Desbloquearme más ítems Vale, voy a morir Pero no pasa nada Pero mira Fijaos Ahora estamos en otra zona Aquí recibo más patatas O algo Clic para reiniciar Eh... Espera un momento Tenemos... No, no tenemos ningún punto de esos Aquí tenemos 74 puntos Vale, nos mejoramos la vida Sí, pero si te matas No pasa nada Pues nada Hombre, claro Ahora mismo llevo equipamiento lamentable Esto molará cuando vayas ahí Todo ahí con el... El... De diamante Ah, del uno Sí, es verdad El día 25 Desbloqueo una habilidad nueva Esto de aquí Que no sé qué será Ahora veremos Si es que aguanto Sí, 4, 5 Oh, sí He desbloqueado algo nuevo Eh... Códigos Ah, cupones En el Discord Vale Introduce Daily Daily Cupón válido 500 almas Y una poción de ataque Fácil 64 de 100 Ah, pues mira Vamos aquí 64 de 100 Vamos a ver si acabamos Por lo menos la primera área entera Ah, empezamos de cero otra vez Bueno, las tenemos easy Vale, para esta zona Creo que voy guay Claro, encontrarás mejor equipamiento Mira, unas sandalias Eh, a ver, un momento Estas son peores Además, a estas las mato Antes de que me lleguen a hacer daño ¿Habrán patatas boss o algo así? Esta espada es mejor que la que tengo Más 15 Uh, esta espada es mucho mejor, chaval Y esta la vendo Esta espada es mucho mejor Mucho más daño Vale, ya tenemos ahí Mucha más fuerza Más potencia Más de todo Hemos encontrado un... Oh ¿Esto qué es? Basura fuerte Cuidador de vacas Arma Vale, mucho mejor que la que teníamos Vale, pues mira Más daño Vamos encontrando cositas Ahora pego con un brazo Podemos ir subiendo A ver qué tenemos por aquí Eficiencia de combate No sé Ya tengo otro logro de estos He encontrado Oh, un escudo mucho mejor que el mío, chaval El donut Impresionante Parece un donut Ahora qué Claro, me hacen menos daño Yo hago más Esto ya empieza a ser potente Aunque las estas están aguantando bastante Si llegamos al 1-3-50 Desbloqueamos una habilidad nueva de estas Vamos por el 1-2-89 Y vamos aguantando bien Mira, soy el 9.753 del mundo Bueno... Bueno, cero Score cero ¿Cómo que cero? Eh, 1-2-100 Ya no avanzamos del 1-2-100 Ah, nos lo hemos pasado Eh, ahora hemos desbloqueado el área 3 Vamos al área 3 Aquí nos van a dar una paliza seguramente Hemos aumentado eso de ahí Aquí seguramente nos den ya la paliza Esto es mucho mejor, chaval 1-3-50 Y dentro de poco desbloqueamos esto de aquí ya No vamos a llegar... Ah, 1-50 Incrementa las calaveras ganadas 25.000 En más uno Bueno... Esto es cada vez que mueres Eh, gorrito 44 Ah, mira No tenemos gorrito Ya tenemos gorrito Parece una hamburguesa Tenemos gorrito-hamburguesa Y morimos Claro, y esto aquí es que te vienen patatas Con extra de defensa O con extra de ataque Débil pero golpea más fuerte Fuerte Con mucho HP Y aquí máxima de elemento 300 Esto es que nos pueden salir mejores ítems Aquí en España se dice patatas Las papas son patatas en paquete Como papas leis Aquí solo llamamos papas cuando es en paquete de papas leis O de papas estas finitas y tal Patatas fritas son patatas fritas No, papas fritas Depende de la zona En el sur de España Sé que se dice también papas Pero mira Vamos a irnos ahora a la zona esta de aquí A ver si nos sale algún ítem molón Vamos allá ¿Tenemos algún ítem, por cierto? ¡Oh! ¡Oh! Vale, todo mejor Todo mejor Y todo eso de ahí Reciclado Vale, ya te llevamos Equipamiento bastante Hostia, pero aquí nos revientan Ya las primeras soledades nos revientan Aquí nos Espera Ataques Ah, mira Ya no puedo hacer los ataques por segundo Vale, pues bueno Nos vamos chitando un poquito Aquí vamos a morir enseguida Lo ves, aquí casi todos tienen una defensa bastante buena Lo que no tenemos No, bueno Y tenemos que encontrar algunos molones A ver 61 No hemos desbloqueado nada a nuevo molón Ah, mira Más logros Y más logros Ah, las amarillas son las patatas de oro Que sí que hay que darles Vale Pues vamos a En el 4 En la fase 4 nos revientan Vamos a volver ahora Cuando muramos a la fase 3 Ah, esos nos dan puntos de talento A ver, vamos al punto 3 Tenemos 1 Más ataque Más vida Te estás descargando el juego Hombre, este está guay Este es el típico Que luego Mientras me pongo ya a ver vídeos O lo que sea Lo muteo Y lo dejo ahí farmeando De forma que Cuando veas el siguiente vídeo Habrán habido como 20 horas de farmeo Y en el siguiente vídeo Ya iré con mi armadura de diamante He estado haciendo un poco de farmeo aquí Fuera de directo, ¿no? Y de repente en mi casa está forrada de diamante Para nada he utilizado hacks Porque al 10 niveles te dan un punto de talento Ah, vale, vale Del nivel este de aquí Bueno, de la tienda lo puedo hacer ahora Y así nos dan un boost Vale, la de oro No, la verde es la que no hay que darle Claro, es que es verde Y tú dices Verde es bueno Pero no Verde no es bueno Mira, la de oro La de oro La de oro Ya ves Tres de oro seguidas O dos Ah, le di a la verde He pensado verde Y he pensado verde bueno No, verde bueno no Verde malo Ay, ay, ay Ay, no le he dado No le he dado, no le he dado Casi Ahora, ahora nos la pasamos Ahora nos la pasamos Lo que pasa Ahora nos ponemos algún extra aquí De lo del ataque Mira, 404, ¿no? Estos son un 5% Tenemos Oh Oh Un poquito menos de fuerza Pero mucha más clasificación de artículos De con Que no sé lo que es Y patatas ganadas Patatas ganadas 7% Mola porque también Mira, el OS este me da Patatas ganadas 7% más 7% más Eso es como tener Tres levels más de esto de aquí O sea, que not bad O sea, que not bad Ah, si yo clico También hace ataques La velocidad de ataque 1,50 Y fijaos que Antes iba bajando Y si yo clico ¿No? ¿Puede ser? O me lo he inventado ¿Me lo he inventado? Con es constitución ¿Constitución qué es? Reducción de daño O algo así Que aguantas más A ver Vamos a subirnos El nivel de ataque Las patatas Sucumbirán Entre mi poder Claro, con un clicker Pero claro No puedo Velocidad de ataque máxima No puedo más de 1,50 Porque si yo clico Realmente no Creo que no hace nada Ah, es verde Que te tengo Hippieada ya Ah, la dorada sí La dorada sí Oh, baby Ah, mierda Aquí me he caído La verde La dorada sí He clicado La maldita verde Ah, amarillo sí Es que claro El amarillo es precaución Y el verde es Adelante Vale, me han dado Me han dado Un que me han dado No me he fijado Lo que me han dado Vale, esto es mejor Que lo que tengo Sí Esto aquí se desbloquea Si llego al nivel 50 De aquí A la oleada 50 De aquí Que yo creo que a la 50 Llegamos No lo sé Convertido, completado, completado Nos falta Confección del ataque Haz la confección Ah, vale 1, 4, 50 Vale, en el 1, 4, 50 Ah, que voy a llegar Desbloqueo Desbloqueo Confección del ataque Pues si llegamos al 1, 4, 50 12 oleadas más Confección del ataque No sé lo que es Ahora veremos Y, y, y A ver Logro desbloqueado Wounds breeding unlocked Ahora puedo Puedo criar gusanos Mientras descansas Entre dos oleadas de patatas Observas un pequeño gusano En el suelo a tu lado Todavía no recuerdas Nada sobre ti Pero de alguna manera Sabes que es un gran hallazgo Ya que estos gusanos Son especiales Y los crías Tienen una pequeña posibilidad De darte una larva O incluso seda Que tienen propiedades especiales Por supuesto Esto es la vida real Y no un mundo de fantasía Donde todo es perfecto Así que todo lo que obtienes De la mayor parte de tu crianza Es caca de gusano calentita Pero está llena de nutrientes Importantes Que ayudan a enriquecer el suelo Por lo que decides Utilizarla en tu granja Tener mejores cultivos Comer mejor Hacerte más fuerte El círculo de la vida Se cierra Bonificación de ataque Ah vale Tengo Cada caca de gusano Me sube de esto de aquí Bonificación HP regeneración Ah y con esto Y con esto gasto Las de gusano Estas Y van subiendo De level Ellas solas Entonces Si tenemos 100 Podemos ponernos 50 De cada uno Más los gusanos Que hayamos ganado Y el gusano Mira los tengo aquí Los gusanitos Que movidas Que movidas 376 Ataques por segundo Mira nos subimos esto No Esto de aquí Mejora de patata Esto de aquí Más patatas De 500 Ah fuck Bueno este de aquí Que es la destreza Vamos a subirnos un poquito La destreza Venga Hemos encontrado Esto que es mejor Pero nos da menos suerte Y esto que es peor Así que esos dos de ahí Fuera Lore del juego Pues se supone Que tú te has despertado Y la historia Te la van contando Conforme vas avanzando No sabes lo que te ha pasado Te has despertado Y te atacan las patatas Pues ya veremos Ya veremos Oh vale Ya lo tengo a tope Tararan Ahora tengo mucho más Más ataque Más power Estas botas son mejores Esto es mejor Esto No Vale 83 Pero la vida ya está La vida ya está Tremebunda Si Voy a la camiseta De la lechuga del diablo Si La vida la tenemos Ya tremebunda Y aquí lo de los gusanos Estos Que nos va subiendo 30 cacas de gusano Tenemos Pues Que pasa Leo Nos subimos unos levelitos Esto de aquí 70 y 70 Y lo de las larvas Esto que es para Mejora A un superior Y el gusano de seda ¿Gusano de seda? ¿Será para tener seda Y craftearte cosas? Pues mira Así que nos vamos a pasar ahora Se ve que lo que nos hemos puesto ahora Nos ha dado Bueno Eso es para aumentar más rápido Lo del level Nos subimos esto Subimos esto por aquí Nos lo vamos a pasar 96 Ah 96 Pasa que ahora son 10 De cada oleada Pero lo conseguiremos Chicos Equipamiento Nada nuevo Ahora justo nos ponemos A que lo de incrementarnos Las calaveras 99 Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Bueno espérate Tenemos que acabar esta Tenemos que acabar esta Espérate 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 Los siguientes son 50.000 Tu puta madre Vale Nos hemos subido bastante esto O sea De forma que ya La fase 1-4 Nos la podemos pasar Easy Nos la pasamos Easy Pero bueno Hasta aquí va a llegar este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribíos Para perderos otros vídeos En el siguiente ya Seguramente lo dejé Toda la noche farmeando O sea Seguramente en el siguiente vídeo Esté chetísimo Así que nada Si queréis ver Cómo va el siguiente vídeo Dadle a like Suscribíos Para perderos otros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Dadle a like